Las causas por las cuales las personas sufren de hambre son comunes. Baja producción, vulnerabilidad ambiental, falta de acceso a crédito y tierra, así como limitados ingresos. Nosotros no comemos carne dos veces a la semana. Si es cierto, lo estaremos comiendo una vez al mes, sea una o dos veces al año, por decir así. Los programas especiales para la seguridad alimentaria, PISA, resultado de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, se crearon para luchar contra el hambre. En Centroamérica, desde el año 1999, la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, financia estos programas que son ejecutados por la FAO y los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Los PISA promocionan sus buenas prácticas, actividades que han mostrado aceptación, promueven la participación y responden a demandas que generan aprendizajes que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional. Estas son algunas de las actividades que los PISA de Centroamérica promueven entre sus participantes. Estas buenas prácticas hacen énfasis en la disponibilidad y la estabilidad, en el acceso económico y la transformación comercial, en la diversidad e inocuidad y en buscar soluciones a los problemas del agua, la salud, la vivienda y la educación. Estas acciones se articulan a los objetivos de reducir la pobreza en Centroamérica. Vinieron, verdad, instituciones, nos capacitaron a nosotros por el lapso de dos años, pero luego después nos dejaron a nosotros como capacitadores. Para nosotros ha sido de gran ventaja porque ya no estamos absorbiendo ese humo, calienta más rápido y poca leña y no se está deforestando los bosques, porque ya hoy ni leña se encuentra en los bosques secas. Vitamina. Ah, ¿verdad? ¿Tiene bastante? Vitamina. Vitamina, ¿verdad? Τffer. Vitamina. Tengo reservorio donde el agua que viene del filtro, el agua que viene del filtro viene a dar acá y este va directamente a la parcela y con este no hay problema, se puede estar riecando la parcela por módulos. Acá está la definición ya de lo que es el sistema de riego por boteo. Pero ya con una mazorca nosotros, así como esta, estamos satisfechos en la producción. Este es el cultivo de piña que nosotros tenemos que lo sirve como barrera para detener la tierra que no se nos vaya A través del tiempo así va mejorando el suelo Y vemos que prácticamente se conserva lo que es la humedad un poco más que en el suelo limpio como se dice Pero si nosotros hemos podido observar en varias visitas que hemos tenido Que si ya nosotros descubrimos aquí prácticamente ahorita creo que ya hace como unos seis días que no llueve Pero siempre se observa que aquí existen las partes, hay más humedad donde está tapado Todavía está pedajoso mismo, está pedajoso el suelo Nosotras como grupo de mujeres estamos organizadas en el trabajo de hortalizas Hemos aprendido un poco el manejo del cultivo Pero la base principal de esto es estar organizadas para poder salir adelante Hemos tenido la oportunidad de poder cultivar, consumir lo que cosechamos Y los excedentes vendemos para obtener ingresos Y ahorita sí, primeramente Dios que ya no salimos a la finca Porque antes sí salimos a la finca, a veces que se mueren los niños allá Se enferman por el calor o por el agua cuando está lloviendo Nos reunimos, nos organizamos, nos capacitamos Empezamos a ver el sistema que era ahorro y préstamo Aquí donde están todos los préstamos Es un sistema local donde cada ciudadano puede hacer sus ahorros De conformidad a lo que gana o a lo que produce Pues yo, gracias a Dios, he sembrado aquí en mi parcela madre cacao Que esto me ayuda mucho a la humedad del terreno Ya que en tiempos anteriores pues era... La FAO, los PESA de Centroamérica y los gobiernos de Centroamérica Están convencidos que es posible mejorar la seguridad alimentaria nutricional de las familias rurales La promoción de las buenas prácticas es una de las herramientas utilizadas Para lograr reducir el hambre a la mitad para el año 2015 Uno de los compromisos adquiridos en los objetivos de desarrollo del milenio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!